En este bloque nos metemos en el supermercado, en el negocio que vende frutas y verduras. ¿Por qué? Porque Precios Máximos, el programa que está vigente hasta el próximo 31 de agosto, aumentará sus valores entre un 2 y un 5%, pero también hay novedades para los Precios Cuidados, porque incorpora nuevos productos. Los Precios Máximos rigen desde el 20 de marzo pasado, cuando la Secretaría de Comercio Interior dispuso que 2.300 categorías de productos masivos debían retrotraer sus valores a los precios del 6 de marzo con una incipiente cuarentena. Hoy, casi cuatro meses después, desde la Secretaría se autorizó subas a los Precios Máximos que van del 2 al 5%. Sabemos que somos formadores de precios y que tenemos cierta responsabilidad frente al mercado y lo que vamos a hacer obviamente es rever los aumentos y tratar de trasladar lo mínimo indispensable para que la gente pueda seguir comprando y pueda seguir abasteciéndose y los supermercados también puedan tener ese margen tan necesario que hoy en día se vio bastante acotado. Algunas de las categorías que sufrirán aumentos son sopas, caldos, aderezos, snacks, alimentos congelados, lácteos, harinas y fideos. La verdad que estamos en un mercado bastante complicado, la gente le está costando mucho llegar a fin de mes y si no está medido esto va a traer más complicaciones. Nadie está preparado para algo como esto y creo que todos estamos haciendo un gran esfuerzo desde los proveedores de nuestros hasta nosotros mismos, estamos tratando de poner todo lo necesario para salir adelante. La pandemia por coronavirus llevó a modificar algunos hábitos de consumo, como por ejemplo el aumento en las compras digitales. Nosotros tenemos página web, estamos haciendo entregas en varias sucursales y bueno, tratamos de que la gente no se mueva desde la casa y que de esa manera pueda abastecerse sin necesidad de acercarse al salón de venta y que bueno, de esa forma cuidarnos entre todos. Asimismo habrá actualización para los precios cuidados del 6% promedio en artículos de almacén, panificados y perfumería y 4% en productos de limpieza, carnes procesadas y embutidos. A la lista de 351 artículos de precios cuidados se sumaron 44 nuevos productos que incluyen artículos sanitarios esenciales de limpieza e higiene personal, además variedades de fideos, pastas frescas, quesos untables, dulce de leche, galletitas y legumbres.